hola cómo están amigos es un grato placer estar nuevamente con ustedes y ahora vamos a conocer uno de los lugares más interesantes en la ciudad del alto estamos hablando de la calle de los murales que está ubicada en plena ceja latitud bolivia esta calle tiene una serie de murales de artistas nacionales e internacionales donde se abordan diferentes temáticas que van desde el medio ambiente tema derechos humanos mujer los dejo entonces con estas imágenes no se olviden suscribirse porque estaremos con muchas sorpresas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.